Confirmado. La fuerza de ataque K-1 se aproxima. Reporte de estado. La mansión y la arena están casi completos. Reconocimiento. Repórtense. Sandman nos esquivó. La recaptura no es una opción. ¿Entonces él no era el indicado? Copiado. Esperamos órdenes, señor. Prepárense para el traslado mañana. Y no fallen de nuevo. Mi nombre es Miles Morales. Y hasta yo ya me aburrí. Hola, Miles. ¿Estás ocupado? Necesito... Lo que sea, me apunto. Necesito ayuda en una misión de cuidado en la balsa. ¿Suena bien? Me vas contando. No me mires así, papá. Solo es un descanso. Hola, mijo. ¿Cómo va el ensayo? Viene... Viene bien. Pero... voy a salir un rato. Pete me pidió ayuda. Estamos... Es mejor que no sepa los detalles. Estaré bien, ma. Espera un momento. ¿Viste que últimamente hubo muchas noches que trabajaste hasta tarde y entonces yo también? Pues no estaba trabajando. No me mires así. No estoy en problemas. Es que... Tuve algunas citas. Saliendo. Con alguien. Ah, claro. Y hay alguien que vi varias veces y... Bueno, todo va bien. Ma, ¿qué me quieres preguntar? Quisiera que viniera a casa. A comer pastelón. Seguro que puedo atender asuntos arácnidos y darte algo de privacidad. No. Quisiera que te conociera. Y que tú lo conocieras a él. Pero si te incomoda, lo entiendo completamente. Ma... Me convenciste con el pastelón. Nos vemos. Bueno, después. Será mejor ir a la balsa. Quizá estos túneles de viento me den un aventón. ¡Allá hay otro! ¡Debería alcanzar esa corriente! ¡Wow! ¡Estoy mejorando en esto! ¡Otra corriente! ¡Debería disfrutar la vista! ¡Me encantan los días con viento! Oye, Miles. Estoy llegando a la balsa. ¿Vienes en camino? No me lo perdería. ¿A quién cuidamos? Ayer MJ supo que moverán a Scorpion a Ravencroft. No tienen recursos suficientes desde que Sandman es su compañero de cuarto. Scorpion puede hacer un berrinche. Estaré allí. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo que Dennis tuvo que conectarse desde su teléfono en un punto de acceso para mantener las vías activas. Miles de personas fueron evacuadas a Quincy Brooklyn gracias a él. Dennis, desde el Danicas, te agradecemos. ¡Sigue así! ¡Suscríbete! No tengo eso, pero tengo algo, con lo que sí le disparas a, digamos, un puker. ¡Tenemos que atrapar a Spiderman! ¡No hay trato! ¡Listos, apunten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! 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 ¡Eh viejo! ¡Qué bueno que viniste! Parece que justo a tiempo.